¿A qué vienes tú? ¿A qué vienes al carnaval? ¿A qué vienes tú? Estamos empezando a las mejores vestidas del ABC 2020 En esta edición vamos a ver qué tanto le invirtieron, qué tanta creatividad, qué tanto dinero, qué tanto ingenio Porque la neta muchos mexicanos no se saben vestir para esta... ya estamos asustados Así que están ligando que quieran charsas, ¿sabes qué pedo? Pero porque muchas personas no se saben vestir para los festivales, pero nosotros la más piñata y la más Power Rangers ¡Eso mamona! Pero vamos a encontrar a las personas con mejor estilo, ¡acompáñenos! ¡Vamos! Quiero que me digan quién es la más perra de ustedes, ahorita aquí para el ABC de ustedes ¡Claranza! Oye, ¿cuánto te gastaste en tu outfit completo? Pero veían a aquel perra desafiando a las autoridades con la chela aquí en el kimono Es reutilizada la ropa Este pantalón es de Miscalco y me costó 100 varitos Este tenis en Miscalco, mil varitos, porque no iba a venir a chingar unos buenos Y la playera 350 ¿La dignidad cuánto vale? Nada Mira, mis pantalones son de Brasca Ajá Obviamente lo, Nike Ajá Calcetina Champions Ajá A un outfit muy Coachella, claro Ok Sí, ella en Coachella dice Coachella es como otro tipo de música, este era el Electric Y como se, el me va a sentir americano Claro Americana que dé yo A ver, ¿tú qué haces para hacer amigos aquí en el ABC? Es la primera vez que vengo ¡Hija de...! Bueno, como es su primera vez te voy a enseñar así ¡Aaah! Y yo se ven y todo así de... No, soy mujer igual que tú ¿Cómo le hiciste para pegarte la pedrería? Me ayudó este mi amiga Ella si viene bien perra y a ti te las pegó así Sí, ajá Aparte dijo yo más, yo la más se agarró todo away y la que se le cayeron se la regreso a ellas y seguimos aquí en él pues en él a ver dónde estamos aquí me trajeron yo no sé los furia musical dice cuánto te costó armar tu look como 600 pesos más o menos quien te lo hizo como te inspiras de dónde me gustó y dije pues queda con los triángulos me quiero venir muy geométricamente geométrica que vea y me va a quedar como niño de kinder como ridicula del metro desde donde vengo pintada y todos ahí y yo a dónde va esta dicen de dónde se perdió la otra significa sd sd a otra preguntando y ni sabes se llama no yo yo vengo a a ver que si me meto a ver si puedo comprar un boleto a ver si alguien me deja pasar a pasar a ver si en medio tú eres su novia no es una intrusa pero a quién vienes a ver pues a ver a qué pesco holi ella está en metálicas así es como se tiene que venir a un festival y su cintura en este momento me siento gorda pues poco 20 dice no 30 cuánto te gastaste en hacer este look como 500 pesos no me lleve mucho porque yo lo hago pues ahorita hay no sé ya me ya me perdido es tu cuerpo natural no no gastaste en tu médico a 50 pesos más o menos economizando como bailas con esto no no te mueres que nos baile que no baila no baila no hoy yo tengo una duda y allá abajo también está armado todo con esponja de aquí abajo sí pero por eso de atrás no hay por él está súper más no nos van a morir de calor estamos viviendo de la inventada es de límites acuérdate amiga cuánto se gastaron 300 pesos por dos por los dos está súper bien el veces de sus bocas me acabo de encontrar a spider-man de mi vida cuánta inventa de se pico una araña o quien te pico para que si el área es el outfit como para es que está crees que estás entre las mejores o entre las flores vestidas yo creo que todos somos como respuesta de mis universo extiendenme la cola la otra dice a ver abranme abranme empaje yo empaje wey y es como se debe de venir a un festival no aburrido si no como que parece que van a la escuela la vara ni que fuera cuacheta ¿y cuánto te gastaste? un dineral carísimo ¿cuánto mano? ¿en dólares? ¿cuántos dólares? ay no en libras esterlinas ¿entre las mejores vestidas? entre las mejores actitudes entre las mejores del mundo ¿qué consejo le puedes dar a la gente que viene bien churpia? ay no sé que se pongan chidas ¿no? ponganse chingonas hoy es pinochovia va llegando la moneda de 10 pesos así que vienen de la oficina que hueva o sea obvio ¿cuánto te pones tú? 8 porque el de mañana ay el de mañana es del perro mañana que te haces mañana me quito todo dice mañana vengo el inmate si pero wow la otra ¿cómo le hiciste para venirte así? pues nada lo hice yo solita todo yo lo hice todo ¿qué te dijeron tus papás ahorita que saliste? estás loca vas a ir así y le hiciste oye ¿crees que estás entre las mejores y entre las peores vestidas? espero que entre las mejores ¡eso! son novios no si si son novios a ver si son novios que se besen si besense así pero para que vean que los chavos heterosexuales se ven bien mamones obvio él se atrevió la seguridad obvio heterosexual me encanta y no está nada de mamás porque güey super chingón güey que hombre vale estos güey no los sueltes se ven super bien ¿cuántos años tienes? 18 ya ves no me equivoco mana ya una maruchan no les hace daño a mi echame una maruchan y ya así la barriga todo el tablero de ajedrez dijo yo no me quedo atrás ¿cuánto gastaste en tu look? este me costó 800 200 era blanca y yo la pinté ah chingón junto con las calcetas tu cabezas chilo ¿te lo pintaste para hoy? si yo me lo pinté ¿cuántas inventades? ¿te consideras dentro de los mejores vestidos? ¿qué calificación te pones? no sé un 9 este soy me gusta Bad Bunny, Reggaeton y no sé a ver quítate el chaleco, a ver el abdomen nada más si tiene el abdomen ¿cuántos años tienes? menos de 20 20 ya ves le estoy atinando a la edad el chaleco fueron 400 me compre un boleto fake estoy buscando a quien me venda un boleto de 1500 porque no pude tuve que sacar dinero desde otro Oxford entonces estoy viendo a quien me venda un boleto yo diría que te quites el chaleco y ahorita vas a ver que alguien te lo va a ofrecer si yo tuviera un boleto y te quitabas el chaleco y te lo daba ¿por qué tanta gente aburrida? no sé si es la gente de aquí ya ¿cuántos gastaron en sus outfits? ¿de dónde es? cuéntanos Londres pues Nike y Bershka 1500, 1700 este es de Shein y este es de Converse ¿qué consejo le darían a las chavas que también se arriesguen a algo por favor? que se arriesguen a no tenerle pena a nada gracias a Dios encontramos a alguien que viene con estilo ¿cuánto te pones de tu look? mmm no sé un 10 pues yo lo hice ¿todas vieron cosita? cuídala ay yo cuídala te iba a preguntar en que te inspiraste para es mi princesa favorita jajaja si porque vive con 7 hombres es cierto mano es ¿a que vienes tu? ¿a que vienes al carnaval? pues a celebrar que acabe mi semana de exámenes amigos ¿reprobaste? no ninguna vienes muy apertada de arriba o sea no te las... son naturales son naturales si son naturales ¿cómo te llamas? Alan ¿qué consejo le das a la gente aburrida del ABC? porque muchos hombres dicen no ¿cómo crees que color rosa? color rosa no tiene nada que ver si quieres brillos ponte brillos es muy normal verla aquí ¿no? hay que inspirarse para ponerte así los... del cristal de Swarovski obviamente en nana paola jajaja ¿así no crees que soy culero? jajaja apónica de tanto cantar de tanto cantar y bailar es mi novia jajaja está marcando territorio ¿y tú? ¿tú con quién vienes? jajaja beso de doce beso de doce beso de doce buenas osea volver a tu alrededor y pura básica si verdad ¿cuánto tiempo tardaste en decir quiero este look? ¿qué consejo le darías a las personas aburriditas que están como... ay pues explótense vítense como quieran hoy es para disfrutar si no lo hacen comúnmente pues háganlo así y ya ¿cuánto te pondrías de calificación? diez eso ¿en quién se inspiraron para este look? ¿en quién se inspiraron? mmm... yo mi gorrito en la película de Johnny Depp yo de nadie ¿tú así te vistes? sí y dices... ¿no son de aquí? no, de Chihuahua de Chihuahua se les oye la voz díganos cosas con ese shit creo que para venir aquí es como una forma de expresarse ¿no? sí y pues a divertirse y a dar un outfit único ¿de dónde vienes? ¿por qué te hacen todo como que me suena Monterrey? no, soy de Michigan, Colombia aparte la inventadez no tiene límite me estoy pudriendo de calor pero pues... sí pero vean el cuerpahuer o sea, de ella dándolo todo pero... ¿élanos tu outfit? el de puro gimnasio ¿cero cirugía, mana? ¿cero cuchillo? claro que sí, traigo cirugía si esas tuneadas ¿cuánto pagaste por la tuneada? oh, un chingo la verdad como ciento treinta y cinco mmm... mil ochocientos, creo ¿todo es comprado? sí tanto sude y sude, pero pues X prefiero... ¿con esto bajo los tacos que al rato me he hecho? sí con esto por eso me pongo un diez vengo bien segura de mí misma eso ¿qué consejo le darías a las personas aburridas que vienen que ve? son buenos ay, mira, para empezar estu pedo una quiere venir producida eso enseñar la carne y si vienen aburridas pues bye aquí se vienen a disfrutar amor, todo buena vibra ¿qué calificación te pondrías para el ABCD? hay mil wey eso o sea, no ridícula si viene ridícula, mejor si no vete a tu casa a que veniste bye mira, el comisario Gudi buenas tardes ¿cómo se llama? hola buenas tardes Gudi buenas tardes buenas tardes ¿cuánto te gastas en tu outfit? ay, mira el de la abuelita como no chingue su madre o sea, venimos preparadas todo gastaron en sus looks millones, de millones ¿qué? él se la compro en te pito te pito modo te pito pero te luzco ¿cuánto? ay, nada esto no cuesta nada esto es talento ¿qué onda? ¿qué tal? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿dónde está el cito? se me acabó la voz oigan, ¿cómo le hicieron para inspirarse en sus outfits? ayer me puse muy borracho me levanté y dije verga, tengo que correr basic yo soy tiktoker a la un millón de followers a ver, a ver soy guión bajo shepard yo soy calderón wey así está mi tiktok quito el pedo wey pues ahí wey quiero decirle a mi novia wey que es la pinche mejor novia ¿dónde está tu novia? chiqui chiqui wey, ¿dónde está la chiqui? wey, ¿dónde está la chiqui? ¿dónde veras wey? ay, si existen las chiquis creí que era falsa a ver, metense wey, la pinche mejor niña del mundo wey y si quiero una novia wey consíguese a alguien como ella wey porque es una novia wey babies con eso terminamos este video oye, ¿te divertiste? me divertí muchísimo me sorprendí que a muchos sí se arriesgaron y eso está padre hay otros que diríamos como amiga si es carnaval dale a todo entregalo o sea, un día, un día al año no te hace daño que no afecte tu masculino que no afecte tu masculino mi masculinidad venir con brillo y colores así y como el chavo del arniz te encantó esa persona súper padre ustedes, ¿cuál fue su favorito? déjenlo en la caja de los comentarios y por favor, sigan a clemente en sus redes sociales cuáles son y dónde te pueden encontrar arroba clemente parker va a encontrar un niño con un chinito así estoy en mi canal de youtube que también hablo de moda así que ya próximamente viene la colaboración ahora sí, ahora sí igual síganme en mis redes sociales arroba damiandgc suscríbanse a este canal por favor porque seguimos creciendo y vamos para el millón y ojalá vamos para el millón vas a ver que sí inserten aquí el sonido de la rosa de Guadalupe el de milagro por favor atención atención, atención si este video llega a los 4000 likes vamos a regalar unas botas como estas todo va a ser en instagram así que sigan a clemente y síganme a mí porque vamos a estar al pendiente para que y todo va a ser real todo es real nada a page ni amigos ni así así que vayan a instagram los queremos mucho y los queremos buen truffet nos vemos en el próximo bye